Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chariel y estoy aquí para conversar con ustedes acerca de la carta del mes de junio. Estuve mezclando continuamente las cartas de los 22 arcángeles y durante tres veces me salió la misma carta, que es la carta del arcángel Rafael. La carta del arcángel Rafael será la que nos rija este mes de junio. Pero antes de hablar del arcángel Rafael y su mensaje, quiero contarles un poquito acerca de la etimología del mes de junio. Y es que el mes de junio fue prácticamente derivado del nombre de la diosa Juno, una diosa de la mitología griega, hija de Saturno, quien además era hermana de Júpiter y se casó también con Júpiter. Ella tuvo dos hijos, Marte y Vulcano. Y la diosa Juno fue reconocida y conocida en su momento como la diosa del matrimonio, como la diosa que traía mucha abundancia, digamos, en cuanto a las relaciones, a las relaciones de pareja. Por lo tanto, se dice desde aquellas épocas de que el mes de junio es un mes ideal para contraer matrimonio y para enlaces y compromisos serios. Bueno, como sabéis, el mes de junio también es el mes de Géminis en su mayoría, aunque después también viene cáncer, pero en su mayoría está el mes de Géminis. Es un mes en donde está también muy activo el planeta Mercurio. Y es un mes de comunicación, es un mes de viajes cortos, es un mes en donde podemos también hacer muchos movimientos. Estamos prácticamente en Europa cerrando el año escolar y mucha gente también se prepara para las vacaciones del verano porque justamente dentro del mes de junio tenemos el 21, 22 algunos años, el solsticio de verano. Entonces, es un mes que tiene bastante movimiento. También durante la luna llena del mes de junio tenemos la luna llena del Cristo, donde se recuerda la oración de la gran invocación que fue dejada por los maestros de la hermandad blanca hace muchos años atrás. Y prácticamente en todo el mundo, así como en la fiesta de Huizac, que es la luna llena del mes de Tauro, en la luna llena del mes de Géminis se celebra la energía tanto del Cristo como del Buda juntos. Porque en abril celebramos prácticamente la fiesta del Cristo, que es la Semana Santa, en mayo la fiesta del Buda y en junio, mes de Géminis, tenemos la energía y la luna llena del mes de Buda y del mes del Cristo. Como si fueran dos avatares espirituales importantes para la humanidad que unen sus energías durante esta luna llena del mes de junio y que tendrá lugar el 17, si no me equivoco, de este mes. Estamos iniciando entonces el mes de junio, un mes de la diosa Juno, ideal para los matrimonios, para los compromisos, para los viajes cortos, para las mudanzas, para los movimientos, para los desplazamientos, para las comunicaciones, porque es un mes regido por Mercurio y además un mes que trae una luna llena, la tercera luna llena pues más importante del año, que es la luna llena de Cristo y de Buda juntos. Y yo les voy a contar acerca ahora de la carta del mes de junio, que como hablamos era la carta del arcángel Rafael. ¿Quién es Rafael Arcángel? Rafael Arcángel no solo es el médico celestial y como dicen por ahí los libros sagrados, su nombre significa medicina de Dios, sino que también Rafael Arcángel es el arcángel que nos guía por los caminos que no conocemos. Es el arcángel que nos hace de guía turístico. Es el arcángel que tú vas a buscar cuando tengas que ir a algún lugar y no conozcas. ¿Por qué? Me remonto a las antiguas escrituras, al antiguo testamento de la Biblia, donde en el capítulo 1 del libro de Tobías encontramos la historia del arcángel Rafael, a la cual les invito a ustedes a buscar esta historia en la Biblia. Si no la tenéis, una Biblia física, una Biblia online, que ahora pues por internet encontramos todo. Y revisar esta historia, porque verdaderamente es una historia súper bonita. Yo se las voy a contar un poquito rápida y con mis palabras, pero en esta historia el arcángel Rafael hace de guía del hijo de Tobit, que en esos momentos era un hombre mayor, estaba ya prácticamente ciego, y envía a su único hijo a hacer una cobranza a una ciudad que estaba un poco lejos de donde ellos vivían, a buscar a su primo, Gabeo, que le debía una buena suma de dinero hacia muchísimos años. Y Tobit envía a su hijo, Tobías, a hacer esta cobranza. Y entonces es allí donde entra en juego la presencia del arcángel Rafael, un arcángel que prácticamente, como les dije en esta historia, él se va a manifestar como el caminante, guía, guía de los viajeros, guía de aquellas personas que no saben qué camino tomar. El arcángel Rafael es el que te va a guiar, por lo tanto, por el camino correcto, es el que te va a acompañar, inclusive hacer un nuevo camino en tu vida. Si tú tienes que hacer un desplazamiento, una mudanza, pídele al arcángel Rafael este mes, porque él prácticamente te va a abrir, y te va a abrir los caminos, pero también te va a encontrar ese lugar adecuado para ti. Quizás va a facilitarte el que encuentres los medios de transporte adecuados para ti, los pasajes, si es que ya no había, o que encuentres ese espacio que tú estás buscando para vivir, para desarrollarte, para realizar algo que tú deseas hacer. El arcángel Rafael, entonces, es el que te va a acompañar pasito a paso, al lugar en donde tú tienes que estar y a donde tienes que llegar. Por eso este mes es un mes de traslados, de movimientos, de viajes cortos, de viajecitos, de pequeñas vacaciones o de vacaciones grandes, y es allí a donde tenemos que tomarnos de la mano del amado Rafael Arcángel para que sea él el que nos guíe. El arcángel Rafael, este mes también va a estar no solo guiándote por esos caminos desconocidos, sino que también te va a estar guiando ese camino interior, porque los caminos no solo son hacia afuera, los caminos también son hacia adentro, y justamente son esos caminos profundos que nos llevan al conocimiento de nosotros mismos, los que este mes tenemos que tomar. Y sin miedo, sin miedo, porque cuando Rafael está a nuestro lado, esos caminos están bien saneados, están bien limpiecitos, para que nosotros podamos transitarlos con seguridad y con confianza. El arcángel Rafael se encargará de llevarte dentro de ti para que puedas hacer ese autoanálisis adecuado, esa auto observación que tienes que hacer con tu propia vida, el de repente analizar hasta este medio año que has hecho, de lo que te propusiste hacer al inicio de año, si has logrado verdaderamente esas metas, esos propósitos que te trazaste en diciembre del 2018, antes de iniciar el 2019. Entonces, el arcángel Rafael te ayudará a hacer una rememoración justamente de esos pasos que has dado y esos pasos que aún no has dado, porque posiblemente a quien necesitas es a él, para dar esos pasos con mayor seguridad y para sentir que ese camino está verdaderamente limpio. Y si tú sientes que todavía hay alguna energía por ahí en tu vida, en tu camino, que no te deja ver las cosas claras, este es el mes para que conectes con la energía del amado Rafael Arcángel, porque él es el médico celestial, él es el que va a limpiar, va a curar, va a sanar y va a regenerar todo lo que estaba de repente enfermo, todo lo que estaba deteriorado dentro de ti, en tus emociones, a nivel de tus pensamientos, o a nivel de tu propia salud, a nivel del cuerpo físico, porque el cuerpo físico normalmente se va a enfermar cuando nuestra energía o nuestra emoción ya ha pasado por un proceso de desequilibrio o desarmonía. Por lo tanto, el Arcángel Rafael este mes te invita a que lo invoques, te invita a que lo tengas presente, te invita a que lo recuerdes todos los jueves con una vela verde, que lo llames para entrar a tu casa, a tu hogar, a tu negocio, a tu familia y a tu vida. Y sea él el que verdaderamente limpie, sane y purifique esos ambientes de energía estancada, que sea él el que limpie esos lugares de tu corazón que todavía tienen odio, tienen venganza, tienen ira. Que sea el Arcángel Rafael y sus ángeles de sanación los que verdaderamente arrasen con toda esa energía que está obstaculizando tu crecimiento, tu magnificencia, tu materialización de tus deseos, de esos sueños, de esos proyectos que también tienes y que posiblemente están estancados. Y que necesitan una energía como la de Arcángel Rafael que moviliza y que sana y que repara todo. Hay veces hay energías que tienen que erradicarse de raíz y justamente en esta carta vemos al fondo como una especie de gusanillos o de larvas que van cayendo y son justamente esas larvas energéticas que el Arcángel Rafael puede retirar de tu campo áurico, del campo áurico, de tu propia casa, de tus propios objetos, de tu propio ser, de tus chakras. Es allí donde el Arcángel Rafael y sus ángeles de sanación se van a hacer presentes este mes para retirar de ti todo lo que no deja que seas tú, todo lo que no deja que se vea tu luz, todo lo que está obstruyendo tanto el paso como la salida de tu propia luz interior para que tú brilles, para que tú seas como un sol porque en realidad tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y tú tienes un sol dentro de ti. Tienes una inmensa llama de fuego que tiene que brillar y que tiene que irradiar y que tiene que iluminar también otras vidas. Así que el Arcángel Rafael este mes de junio te invita a llamarlo, a andar por esos caminos desconocidos, a perder el miedo, a sanar esas memorias, esas formas de pensamiento, esos dolores del alma que hay veces no los sanan más que él y sus ángeles de sanación. Llámalo, invócalo, pídele que se haga presente. Recuerda que su color es el verde, que sus días son los jueves y que una vela verde le caería muy bien. ¿Y por qué no? También este mes yo les diría a ustedes, amigos y amigas, que este mes de junio nuestras palabras sean lo más verdaderas, lo más transparentes posibles, porque el Arcángel Rafael es el que también limpia, limpia todo, limpia tanto lo físico como lo material, lo energético, lo mental, y por lo tanto va a limpiar nuestras palabras, va a limpiar nuestros pensamientos, va a limpiar nuestras acciones y nuestras emociones. Así que, que sea la verdad, que sea la verdad lo que siempre salga de ti, que sea lo más limpio posible, sin ningún filtro personal, cuando tengas que dar una opinión, cuando tengas que dar, tengas que presentar algún trabajo, cuando tengas que profesionalmente hacer algo, que sea lo más limpio posible, sin, como se dice, poner algo de tu propia emoción, sino más bien que tú estés verdaderamente limpio y puedas manifestar siempre tu ser con la mayor transparencia posible, al mayor alto grado de la verdad, diría yo, porque el Arcángel Rafael es el Arcángel de la verdad, por eso su color es el verde, y además se encarga de que tú veas bien, siempre con los ojos abiertos, por eso en esta historia que ustedes van a leer, nos va a hablar de cómo él preparó un ungüento y curó los ojos del padre de Tobit, porque él sanó a los ciegos, él tiene la capacidad de quitarnos esas vendas de los ojos que no nos permiten ver la verdad, de quitarnos esos filtros que nos ponemos para engañarnos, autoengañarnos, muchas veces a nosotros mismos y querer ver lo que queremos ver y querer que las cosas sean como nosotros queremos que sean y no como son de verdad, entonces pídele al Arcángel Rafael, cuando sientas que estás en esa incertidumbre, que no sabes si es o no es algo, pídele a él que te quite la venda de los ojos, pídele ver con la verdad, con la mayor claridad, con la mayor sanidad posible, y el Arcángel Rafael, así como la diosa Juno, que era la diosa del compromiso, el mejor mes para comprometerse desde la época de los griegos, se conocía el mes de junio como el mejor mes para casarse o comprometerse, el Arcángel Rafael también es el que compromete, porque él comprometió a Tobit con su prima Sara y venció a una entidad energética, a un aparente demonio, como lo llaman allí, que no dejaba que esta mujer pudiera ser feliz y esta mujer se había casado muchas veces y no había podido concretar una buena relación, pero Tobit y el Arcángel Rafael retiraron ese ser de esta mujer llamada Sara y ella se pudo casar con su primo, con este chico que la merecía de alguna manera por ciertas normas y reglas que había en esas épocas también, entonces el Arcángel Rafael es un Arcángel de compromisos, pero ¿con quién es con quien nos tenemos que comprometer primero? Con nosotros mismos, que el Arcángel Rafael te ayude a comprometerte, a hacerte fiel, a nunca fallarte a ti mismo ni a ti misma, que seas tú la primera persona con quien te comprometes para que después seas capaz de comprometerte seriamente con otras personas y si necesitas ya que esa pareja, que esa relación que tienes, de un paso a un compromiso más serio que de repente ya lo estás esperando también, pídele este mes al Arcángel Rafael porque él va a estar súper dispuesto para realizar compromisos serios y enlaces de matrimonio. Bien, queridos amigos, la verdad es que tengo un cariño especial para Rafael Arcángel, uy, cómo lo siento en mi corazón, lo amo muchísimo, y espero que ustedes también puedan conectarse este mes de junio con la carta del Arcángel Rafael. Si les parece, les sugiero a todas las personas que tienen las cartas de los 22 Arcángeles dormir con la carta del Arcángel Rafael debajo de la almohada y pedir que durante la noche él y sus ángeles Rafaelitas vengan a limpiarte y a sanarte todo lo que tengan que curar dentro de ti. Queridos amigos, solo contarles que este 6 de junio estaré en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro en el stand 261 Editorial Colima Books a las 12 del día hasta las 2 de la tarde para poder conversar con ustedes y darle también sus mensajes arcangélicos a quienes me visiten. Y contarles que también el 11 de junio en las instalaciones del Espacio Ronda, en Ronda de Segovia número 50 Madrid, en la sala azul estaré haciendo una segunda presentación aquí en Madrid de las 22 cartas de Arcángeles en donde podrán escuchar cómo se canalizó este sistema, cómo se sugiere utilizarlo, para qué sirven estas 22 cartas de Arcángeles y además poder conocer un poquito más a profundidad de estos armados 22 arcángeles que son 22 llaves energéticas y arcangélicas para darte muchas soluciones y muchos cambios hermosos y bendecidos a tu vida y a la vida de los demás. Soy Shariel y solo dedicarles un hermoso mes de junio, un hermoso mes de tránsitos, de movimientos, de expresiones y de sanaciones acompañados del amado Rafael Arcángel. Namasté.